¿Tienes frío, eh perra? ¡Pues abracadabra, tápate guarra! Presentamos el nuevo producto de Telemierda Entertainment ¡La Batamanta! Ya no pasarás frío viendo Llama y Gana Venga Llama, que muy fácil Leyendo Crepúsculo hasta echar la bota O consultando en Wikipedia lo imbécil que eres ¡La Batamanta! Ha sido creada genéticamente por científicos del ejército de Huesca ¡Sólo para tu confort y bienestar supremo! ¡Ponte ciego a carajillos! ¡Juega al teto extreme! ¡Llama ya, vaga de mierda, todo el día en el sofá! ¡Róbale el perro al vecino y cómetelo a la brasa! ¡Porque sí! ¡La Batamanta Power! ¡Ponte toa sexy, toa ponno pa' tu novio! Rumana madurita, limpa y discreta 30 euros el completo Está interesante, ¿eh, gilipollas? ¡La Batamanta! ¡Tocarla da más grima que el bigote de tu prima! ¡Sí! ¡Samos una secta! ¡Suicidémonos! ¡Uépale! ¡Zop, zop! ¡Zaca, zaca! ¡Venga, venga, fiesta, fiesta! ¡Guapa! Es broma Puedes ir al cine Hoy follas carcamal De camping O al fútbol Aunque te tiren piedras ¡Batamanta! Obtienes el ritmo in the body ¡Batamanta! Convierte a tu perro en un ser indigno ¡Humillante! Haz ya tu pedido Y de regalo Una cosa rara que hace luz Para que puedas leer a gusto La biografía de tu puta madre ¡La Batamanta! ¡A la vista! bebo Pues Bebo Ya Gracias.